Cuba es hoy el primer destino turístico en Latinoamérica del año 2023. Bueno, esto no es un deseo del gobierno cubano ni de la población cubana que vive del turismo. No solamente hay que decir que una parte de la población vive directamente del sector turístico, sino que toda la población cubana vive en parte del turismo, porque el turismo, digamos, aporta ingresos, impuestos, etc., al presupuesto nacional con los que se paga la educación, la salud, la seguridad social, etc. Es decir, el turismo es muy importante para el país. Y precisamente por eso el gobierno de Estados Unidos y todos los odiadores a su servicio lo atacan tanto. Bueno, pues esto que leía al principio, que Cuba es el primer destino turístico en Latinoamérica, no lo ha dicho el gobierno cubano, sino que lo ha dicho un portal especializado en turismo estadounidense, que se llama TripAdvisor, muy famoso, ¿verdad? Todo el mundo conoce. Lo ha utilizado. Bueno, pues este portal está apostando por la calidad de Cuba, ha encuestado a mucha gente, ha recabado muchas opiniones. Y dentro de la situación tan problemática que tiene la economía cubana, que también afecta muchas veces a la calidad de los servicios turísticos, bueno, pues hay mucha gente que apuesta por Cuba. Y eso es, digamos, un signo de esperanza de cara a los próximos años para la recuperación de esta importante fuente de ingresos para el pueblo cubano. ¿Qué es lo que decimos siempre? Bueno, pues el turismo, junto con otras fuentes, hay que ayudar a que se recupere, hay que apostar por el turismo a Cuba, porque finalmente es lo que va a servir para que todo este desabastecimiento, inflación, cortes de luz, etc., que todavía sufre la población cubana, pues poco a poco vayan desapareciendo. Bienvenido, Lázaro. Pues estupendo. Muchas felicidades a todas las amigas y amigos que nos ven en estas fechas navideñas, festivas. Felicidades y sobre todo mucha salud para que esa felicidad sea más plena. Efectivamente, el turismo es una fuente importantísima de ingresos para la economía del país, que como saben, se revierte en servicios sociales también muy importante para la población. El turismo, en el caso de Cuba, indudablemente que tiene como país caribeño, la mayor de las Antillas, la mayor isla de las Antillas, tiene condiciones excepcionales para desarrollar el turismo. Tiene grandes potencialidades en este sector y únicamente la voracidad imperialista de los Estados Unidos ha obstaculizado el que exista un flujo, digamos, regularizado y mayor de turistas. Se estima que si Estados Unidos levantara el bloqueo económico, financiero y comercial, pues anualmente más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses harían a Cuba a hacer turismo, a disfrutar de las bellezas que existen en el país. Y hay que recordar que Cuba tiene fuertes competidores en el área, en el área caribeña tiene fuertes competidores en el sector turístico, que viven mayoritariamente de este renglón y a pesar de eso y a pesar de estos competidores que llevan decenas de años, larga tradición en el sector turístico, y Cuba que recién, en comparación, recién comienza y bajo un bloqueo criminal como el que ejerce Estados Unidos contra Cuba, pues esta trade advisor sitúa a Cuba en el primer lugar, en el primer lugar, eso dice mucho, dice mucho, en el primer lugar de destino turístico en la región. No cabe duda que el turismo está en un momento realmente complicado por la complicación que tiene toda la economía del país, pero las potencialidades existen y se está desarrollando, se están construyendo hoteles con una calidad tremenda, pero aparte de la construcción, hay que decir y ponderar la calidad humana del pueblo cubano, la inteligencia del pueblo cubano, la cercanía, el cariño del pueblo cubano y la educación y el nivel del pueblo cubano. Y desde luego, pues la tranquilidad, la tranquilidad. Esas son las enormes ventajas que tiene visitar Cuba con relación a otros destinos, tú lo has dicho, tranquilidad, educación, nivel de instrucción, conversación. Eso yo creo que es una riqueza, poder conversar sobre deporte, pero también sobre política internacional, sobre cultura, cine. Y eso, por supuesto, no es el 100% de la población cubana quien puede mantener conversaciones en todos esos temas, pero hay un nivel general muy importante que es lo que agrada tanto al turista. Bueno, un tuit de la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Matanza, Suseli Morfa, dice, Cuba, puesto número uno dentro del ranking de Traveler's Choice Best del 2023 en la categoría Destinos emitido por la plataforma TripAdvisor. En la foto, el manto de Colón, salón gótico de Cuevas de Bellamar. Bueno, una gran fotografía de una cueva. Hay una riqueza importante en este aspecto en Cuba, en diferentes partes de Cuba. Y hay que decir una cosa importante. Tú decías, hay fuertes competidores para el turismo a Cuba, hay estos fuertes competidores como es la República Dominicana o Cancún, etc. Se han recuperado antes del batacazo que tuvo el turismo por la pandemia. Se han recuperado antes que Cuba. Pero hay un dato muy importante. Siempre tenemos que hablar del bloqueo, pero es que en este caso es directamente proporcional, vamos a decir, al índice de recuperación. Más del 50% de los visitantes de estos dos destinos que he mencionado son estadounidenses. El turismo fundamental que reciben es de Estados Unidos. Y ese turismo de Estados Unidos está prohibido para Cuba. Y el poco turismo sui generis que se permitió con la administración Obama fue cercenado, fue prohibido de nuevo por Donald Trump. Y ahora mismo, para viajar a Cuba desde Estados Unidos, si no eres una persona, un cubano americano nacido en Cuba, si no eres migrante, pues sencillamente no puedes hacerlo si no es a través de un viaje muy especial, con una licencia, hay que decir, con un comisario político que te vigila tus pasos y lo que haces y por supuesto no puedes gastar. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Tienes una lista de sitios donde no puedes gastar. O sea, esa es la libertad, la libertad de movimiento, ¿no? De la que nos habla. Y es la que niegan los odiadores, la de todos estos parásitos que están lucrando y que, bueno, viven del negocio de la contrarrevolución. Y no hablan nada de eso. No hablan nada, no lo mencionan. Ellos no tienen, por eso es que no tienen credibilidad. No tienen credibilidad y las poca gente que lo sigue, pues bueno, están intoxicados con una serie de mentiras y de manipulaciones impresionantes donde se niega esta posibilidad. Además, no quieren. Hacen campañas y, bueno, siguiendo un guión, el guión del Departamento de Estado, de la CIA, para que no vayan personas a Cuba, que no se haga turismo en Cuba. Saben que ese turismo es ingresos importantes, como hemos dicho antes, para el desarrollo social, para mejorar las condiciones de vida y calidad de vida del pueblo. Pero no quieren eso. No quieren. Dicen que es ingresos para el régimen. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde están las cuentas bancarias de ese régimen, de esos señores funcionarios, de lo que llaman de la nomenclatura, esos que viven tan bien? ¿Dónde están las cuentas? Y la CIA y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos están por todas partes y saben perfectamente cómo detectar a cualquier persona que tenga una cuenta bancaria en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde están las pruebas? No hay ninguna prueba. Esto es lo mismo que con la cooperación médica cubana. No, es un gran negocio. ¿Un negocio para quién? En todo caso, será una fuente de ingresos para arreglar hospitales. Y en el caso del turismo, es una fuente de ingresos para el presupuesto nacional que se acaba de presentar un plan, una propuesta de presupuesto, en el cual más de casi el 70% es de carácter social. Desde la salud a la educación, pasando por el deporte, la cultura, etc. En eso se invierte el dinero. Un ejemplo muy directo es Abawanex, esa gran empresa del Estado cubano que sirve para la reparación y rehabilitación de la Habana Vieja. ¿Y de dónde consigue el dinero? De las cafeterías y los hoteles, donde el turista gasta su dinero en la Habana Vieja. Pero no, ellos tienen que inventar una retórica absolutamente mentirosa y falsa.